Hola Leo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana. Leo, empezaremos por las energías en general, salud, dinero y estudios, y luego nos iremos con las lecturas del amor por grupos. Leo que ya está en una relación y Leo que está soltero. Vamos allá, tus cartas están un tantito revueltas, eso no está ni bien ni mal, sencillamente es una observación. Quizás estás con mucha energía, no lo sé, o tu mente está en muchas cosas. Vamos allá, Leo esta semana, espero que estés súper bien. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de todo corazón que te sean de unas noticias excelentes. Vamos allá, Leo esta semana, ¿ves? Un 5 de bastos, así estás, aquí estás, un poquito con una actitud un poquito terca con alguien. Bien, vamos allá, para algunos, obvio. Un paje de bastos, la carta de la muerte, el caballero de copas y el 6 de espadas. Vamos allá, signo de Leo. Empezamos, bueno, con una cartita del paje de bastos. Te veo pues con unas energías bastante buenas, empiezas esta semana con muchas ganas de hacer muchas cosas. Un paje de bastos viene a ser esa energía de querer divertirse, de querer hacer cosas, de que te llama la atención muchas cosas. Estás muy curioso. Pero que el paje de bastos también es la energía del viajero. Puede que estés yendo y viniendo a muchos sitios o sencillamente estés con estas energías que te apetecen hacer muchas cosas. Pero que también estás algo místico, estás algo intimismado, ¿vale? La carta de Scorpio habla del oculto. Por lo tanto, estas energías de curiosidad por lo oculto, por lo que siente una persona, por lo que se oculta, por cosas que en general, pues yo que sé, no aparecen en libros y tú quieres averiguar. La energía de Scorpio también viene a hablarnos a veces de unos cambios de humor. A veces estás muy bien, súper, súper y después pues como que no me hables. Total, son energías puntuales, pero que también porque muchos hay un cambio que tú estás viviendo, un cambio de etapa, pero que lo estás llevando con mucha diversión o al menos que lo estás llevando, pues bien. Me alegro mucho. Con un paje, con, ay, disculpa, con un caballero de copas. Un caballero de copas puede estarnos hablando de una persona de elemento agua que van a ser Cáncer, Pisces, Scorpio o no. Pero como esto es tu energía, yo voy a decir que tú eres el que está recibiendo una buena noticia. Una noticia bastante buena que probablemente tenga que hacerte mover o ir y venir a hacer algo. Pero que claramente esto, lo que está haciendo aquí, signo de Leo con este 6 de espadas, es, vamos a decir, si te estás moviendo o de manera física o energética, emocional, de un estado a otro. Un 6 de espadas es el que se está dirigiendo hacia algo mucho mejor, se está enfocando en sus objetivos, como que cada vez te estás acercando más y más a un objetivo que te marcaste, ¿vale? Pero que bueno, que lo único que te están diciendo aquí, signo de Leo es que necesitas, pues yo que sé, llegar a marcarte unos horarios, un estilo de vida. Porque fíjate, aquí aparecía la carta del 2 de oros, algo está regresando, algo está regresando, una visita, una manía, lo que sea. Que bueno, muy entusiasmado, a ti no te veo. Pero fíjate lo que viene luego, esto sí te va a entusiasmar, jolín, te digo, unas de oros y unas de copas. Esto, si no te entusiasmas, que ya hay que chutarte Red Bull en vena. Es que ya esto, esto es impresionante, Leo, estabilidad y la oportunidad de hacer eso que a ti te encanta. Que ahora mismo tú tienes ahí, vamos a decir, que no le cuentas a nadie, ya sea una casa, mudarte, un empleo, una relación, lo que sea, ¿vale? Aplícalo a tu situación, por lo tanto, esto te va a encantar, signo de Leo. Vamos allá, vamos a sacar un par de cartitas de la numerología, disculpa, y seguimos con el resto, te digo el resto. La primera carta, la 48, te está hablando de una disciplina financiera, ¿vale? Porque ya te dejo el asunto del dinero ya hablado. Un 6 de espadas, como digo, habla de una disciplina, de la capacidad de darte una orden, pero también de la capacidad de seguirla. Eso es la disciplina. Con la carta del paje de bastos, pues hombre, es una persona que le importa nada y menos gastar y gastar y gastar con el fin de divertirse. Pero que esto no está volviendo, porque la carta de la muerte, hablando del dinero, no es algo que se está devolviendo. O sea, que no es un meter dinero en, yo qué sé, renovar, por ejemplo, la tele que quieras o no está ahí. No, es algo que no vuelve. Así que mucho cuidado con eso. Signo de Leo. Leo, y la otra carta es, ay, cierta penita, algo se está terminando aquí, cierta penita, pero tampoco lo veo como una pena, pena, pena. Esto es como que a lo mejor como que te da penita en el aspecto de que hay porque, por ejemplo, no me llevo bien con alguien, porque no me llevo bien con la otra persona, como si es la familia, como si es lo que sea. Pero oye, Leo, lo que hay, vale, lo que hay, pero que bueno, tú eleva tus energías que al fin y al cabo tu vida está yendo hacia adelante, tu vida está yendo hacia adelante. Dinero, ya hemos hablado. Salud, la verdad es que bastante bien, te están diciendo que puede que esta semana te apetezca irte de copas con alguien, te está diciendo que no te quedes despierto hasta muy tarde porque al día siguiente te veo, no con resaca, pero con cierta mucha flojera en el cuerpo. Cosas que tienen que ver con los huesos y con la edad, aunque tú seas una chica de 25 años, pero que tienes alguna molestia en tus articulaciones, Dios no quiera, vale, mucho cuidado. Eso. Descuidos también, descuidos, no sé, yo que sé, lo que sea. Hacer algo, por ejemplo, recoger un cacho, se te rompe, por ejemplo, el vaso y que lo vas a recoger así en plan, que no pasa nada, no vas con cuidado. Los estudios, los estudios, Leo, te veo esta semana bastante bien, la verdad es que muy bien. Primer signo, vamos a decir que me ha quedado pues muy, muy, muy bien, a pesar de que el paje de bastos no es alguien que lleva, pues vamos a decir, una rutina, pero que quieras o no, está allí activo, que está estudiando, está buscando, pero que me parece que ya te ha quedado esta lectura alguna vez, como que estás ampliando eso que tú estás estudiando, por ejemplo, que nada más hay que hacer este tema, pues tú estás buscando en muchos para tener una visión mucho más amplia, vale. Así que bueno, no está bien, lo único es que no te cargues, no te cargues de tanta cosa. Vamos a hablar ahora del amor, signo de Leo y empezamos por Leo, que ya está en una relación y seguimos con el resto. Leo, recuerda por favor que esto es general, que puede que te sea espejo, lo que significa que le esté aplicando a la pareja y no a ti. Vamos allá, Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. En pareja, el 7 de espadas y paje de espadas, el 10 de copas y 3 de oros y la carta de Tauro. Pues una semanita bastante buena, la verdad, por lo que se está viendo, al menos hay calma. Mira, yo te veo con las energías, empiezas con el 7 de espadas, el 7 de espadas y es tu energía, es que estás esquivando algo, estás esquivando algo y más con la carta del paje de bastos. No te apetece hablar de cosas muy serias, no te apetece hablar de cosas, no sé, no quieres atarte a nada. No estoy diciendo que no quieres estar, por ejemplo, con la pareja, no es eso, sencillamente porque no quieres hablar de, yo que sé, de asuntos complicados. Con el paje de espadas y más con la carta de la muerte, estás que no quieres saber, pero al mismo tiempo quieres saber, es como quiero saber, pero sin negarlo a preguntar. Porque si yo le pregunto a la pareja o a mi sobrino o a quien sea, es como que se va a enrollar mucho y es que tampoco me apetece. Esta semana te veo poco hablador en el aspecto de que si vamos a divertirnos, vale, si vas a amargarme, pues mejor que no. Con un 10 de copas, pues fíjate, actividades en pareja, alguna salida, algún tipo de paseíto, vamos a tomarnos algo, reuniones con la familia, los hijos. Es una energía bastante buena y es una plenitud. Ahora, déjame decirte que también aquí hay alguien que no es de la pareja, o sea, que no eres tú, ni es la pareja que viene a lo mejor con chismorreos, una persona que quiere saber cómo está yendo. Esta relación total que aquí hay espectadores. Mucho cuidado con eso porque aquí hay una energía de chismorreo. Y estas semanas se está viendo y mucho. Y puede que esto es lo que te vaya a cambiar de humor, que estás un poquito hasta el moño porque no entiendes qué necesidad, aquello de por qué tengo que soportar yo esto. En fin, y tres de oros por aquí. Esto es una situación de cambios. La pareja y tú ya estáis haciendo cambios que se están viendo en el aquí y el ahora porque son hechos, hechos. Puede que la pareja tuya, en especial si es alguien de elemento agua o tierra, Virgo, Tauro, Capri, Cáncer, Pisces, Scorpio, esté haciendo cambios en esta relación esta semana, pero que son unos cambios buenos que lo que van a hacer aquí es que se están viendo en el aquí y el ahora, pero todo lo que va a venir de aquí en adelante va a verse reflejado por este cambio. Este cambio tiene que ver con el compromiso. El compromiso como si es irnos a vivir juntos, como si es abrir una cuenta en común, lo que tú consideres que con esta persona pues va a significar algún tipo de compromiso. La carta de Tauro es vamos a hablar, yo quiero aplicar unos cambios, pero claro, vamos a hablarlo, vamos a hablarlo. Algo están haciendo de esta relación y es algo bastante, bastante bonito, signo de Leo, a pesar de que, ya te digo, que la pareja probablemente se espera más de ti. En fin, vamos allá. O a lo mejor, Leo, tú eres el que está haciendo estos cambios con alguien aparte, no con la pareja, sino con alguien aparte como si es con tu hijo. Hablar de, yo qué sé, de hacer algún tipo de viaje o lo que sea, porque sí que tengo las energías de hacer algo fuera de la rutina. Y la pareja es la que después pues como que necesita hablar contigo acerca de qué está pasando. Aplícala a tu situación porque esto es general. Hay que perdonar y aprender de esta situación, signo de Leo, porque hay alguien aquí que te, bueno, hay algo que tú necesitas soltar de tu pasado para conseguir vivir el aquí y el ahora con firmeza y con plenitud. Esta plenitud que se está reflejando en esta relación esta semana, pero que antes hay que soltar a un chismoso, a una chismosa que tenemos aquí, que para nada, bueno, reaparece. Déjame saber, Leo, ahí abajo, si te ha aplicado o no. Y ahora nos vamos con los Leo soltero. Uy, Leo soltero, separado, divorciado, lo que sea, ¿ok? Sencillamente como que no está ahora mismo en una relación estable. Vamos allá. Leo soltero. Ya, gracias. Vamos a ver esta semana cómo se presenta. El colgado. Tu situación amorosa está un poquito estancada o la situación con una persona está estancada, pero que lo bonito de todo esto es que está estancada, pero con una claridad mental. O sea, que está así porque a lo mejor yo quiero, porque yo la puse en una pausa. No porque no haya, porque después ha quedado con unas de aires, claridad total. Cuatro de espadas y tres de bastos. La carta de la luna, el juicio y la popisa. Mira, te voy a decir una cosa y ahora sé que hay mucha gente que va a saltar el sol aquí en el corte. Esto es maravilloso, ¿eh? Aquí hay gente que va a saltar. Pero un grupo pequeño de vosotros, a lo mejor una persona. Que te digo esto y empiezo con la lectura. ¿Alguien de vosotros ha hecho aquí algún hechizo? A lo mejor no le ha hecho el hechizo a esa persona. Ha hecho un hechizo, un sigilo para buscar la pareja perfecta. Como hay sigilos de eso, a lo mejor te has buscado aquí la pareja y hay alguien aquí implicado. Hay alguien implicado y como que esta persona te está soñando. Te está soñando, sí. Te está soñando hoy muchísimo. Un montonazo, ¿eh? Un montón. Sí, sí. Pero que sí, que lo que te está diciendo aquí hay mucha armonía en este sentimiento. Hay mucho amor súper profundo. Pero que este tipo de ritual, vamos a decir, bueno, no sé en qué etapa se hizo. No sé en qué día se hizo. Más o menos tengo las energías de hace un par de semanas a un mes. Y esto viene a tomar su tiempo, ¿vale? Porque como digo, no es llegar y hacer un ritual. Hay ciertos días, a cierta hora. Cómo hay que ir, con qué energía. Por lo tanto, son muchas cosas a tener en cuenta. Pero que ha salido bien, ¿eh? Ha salido bien, sencillamente. Leo, disculpa. Que eso, que se está tomando su tiempo. Empezamos, dejando esto aparte, empezamos con un cuatro de espadas. Un cuatro de espadas, hablamos de unas energías de soledad. Leo, a lo mejor tú has escogido estar así solo, o esta semana al menos, o desde hace un tiempecito. Has empezado el mes de mayo con estas energías hablando de tu soledad, ¿vale? Ya sea por qué quieres, por qué es lo que hay, o por lo que sea. Pero claro, ahora mismo te veo súper activo. No sé si es por la energía de Marte, por la energía de Venus, por la energía solar. No lo sé, pero que estás muy activo. Esta cartita, signo de Leo, lo que nos está hablando es que muchos de vosotros queréis reavivar. Reavivar, hay algo en ti, una imaginación. Aquí no tengo las energías de visualizar. Has visualizado antes, pero es que ahora quieres activarlo a base de imaginación. Vamos a decir, porque tú tienes ahí este poder de manifestar y lo sabes. Por lo tanto, es como que esto va a ser como yo quiero. Yo no voy a aguantar a cualquiera. Yo quiero un tío así, una tía así, alguien como alguien que encaje bien. Esto es la energía de hablar, de decir, ya es hora de salir de dónde, de esta soledad. Ya es hora de salir de esto, ¿vale? Pero que te digo que tú aquí como que te apetece tener cierto contacto físico con alguien en especial. Puede que, bueno, que no sea con alguien en especial, pero te digo yo que con la papisa aquí y la carta de la muerte. La carta de la muerte habla de esa abstinencia y la papisa pues también es como voy a poner una pausa con esa energía que hemos visto antes del colgado para cuando yo retome esto, que lo retome con ganas, con conocimiento y con una energía sana. La carta de la luna, la luna, sentimiento profundo y esta carta te persigue desde hace mucho tiempo, si uno desde leo, si no miento. La luna, como mucha gente dice, esto es algo oculto. Sí, sí, pero que la luna aquí como está. Es luna llena, ¿no? ¿Y qué hace la luna llena? Ilumina, ilumina el qué, lo oculto. Ilumina la verdadera imagen de esta, de este gatito, yo qué sé lo que es. Es un gatito, ¿vale? Por lo tanto, cierto sentimiento, algo sale a la luz, algo se ve, algo renace y esto puede estar pasando a partir de el jueves. Para algunos de vosotros, ¿eh? Para algunos de vosotros. Aquí hay una persona que te va a decir, a lo mejor aquello de pasada, he soñado contigo y claro, y este he soñado contigo, tú vas a notar que la persona se está poniendo nerviosa porque hay cosas que se están viendo. Con la carta del juicio. Y el juicio, yo no sé qué va a pasar aquí. El juicio muchas veces habla de una reunión. Habla de algo que cierta persona considera sagrado, como si es el bautizo del hijo del vecino. Pero que esto, Leo, habla de un flechazo. Un flechazo. Pero que esto es muy grande. Yo no sé si eres tú el que está haciendo que cierta persona se sienta nerviosa o que se ponga nerviosa, pero yo te estoy diciendo que lo estás consiguiendo. Porque esta persona está, es que todo el rato es arcano mayor. Todo el rato es energía grande. Todo el rato es energía de flechazos, de sentimientos, de sexo. Esta persona no sabe por dónde mirar ya. Pobre hombre, pobre mujer. De verdad. Y dejando eso que he dicho al principio del ritual y tal. Esto dejándolo aparte, ¿eh? Con la carta de la papisa. Disculpad. Leo, lo que te decía con la papisa. La papisa es la que ya sabía todo esto. La papisa es la que sabe todo lo que está pasando. La papisa ya sea hombre o mujer. Esto es una situación de un sentimiento súper profundo. De una persona que sabe que esa persona está nerviosa cada vez que me ve. De que esta persona, a lo mejor, que eso que he hecho está funcionando súper bien. Pero que la papisa es la que no piensa mover ni un dedito hasta que la otra persona se ponga en marcha. O que diga algo. Porque esto, la papisa es una persona que también, no sé si tuviste aquí algún tipo de sueño. Echas las cartas con el fin de ver qué es lo que siente esta persona. Pero que claramente aquí tenemos las energías de... Madre mía. Leo, estás muy... Sea de un grupo u otro. Yo veo que aquí llevas tú el control. Esta persona no sabe por dónde mirar ya. Te lo digo como tal. De verdad. Nueve de espadas. Ocho de bastos. El cinco de oros. El paje de oros. Aquí hay otra persona. Me parece que en alguna lectura ya te quedó esto. Aquí hay otra persona. Pero que con esta que tenemos aquí, sí, ¿eh? Con esta que tenemos aquí, esta semana es como que la situación está cogiendo otro rumbo. A mejor, obvio. A mucho mejor. Como hemos visto antes, con dos ases, esto está cogiendo una forma increíble. Pero que como te digo, aquí hay otra persona. Esta persona claramente, la actual, esta que hemos hablado aquí, le preocupa muchísimo el hecho de que estés con otra persona, que vayas a conocer a otra persona. No, sencillamente, pues que yo que sé, que haya alguien aparte. Es una persona súper celosa. Hombre, con todo este sentimiento es mucha pasión. Y no lo estoy justificando. Sencillamente, pues que se entiende un poquito, que esté bien o que esté mal. Eso ya es un asunto aparte. Te piensa hasta no poder dormir. Eres lo primero que piensa cuando abre los ojos o de las primeras cosas. Y cuando se va a dormir, pues también. Pero que te digo yo que tú te estás comunicando con otra persona como si es, pues yo que sé, una persona de tu vida cotidiana normal. Pero que esa persona mejor, sencillamente, es una relación de amistad o lo que sea. Pero esta persona, ya te digo, no, le gusta aquello, no le gusta lo que no está claro, no le gusta. Es un poquito tu carácter. Pero yo no sé cómo estás tú con este sentimiento tuyo. Mira, yo esto lo quiero chafardear. No quiero que sea una lectura larga, de esas súper largas. Pero yo esto lo quiero chafardear. Este 3 de bastos. Pues te digo yo. Mira, te digo yo, Leo. Si es que saltaron a la primera. Si es que ya te digo desde el principio que tu energía está impresionante. El 5 de espadas y el rey de bastos. Sí, sí. Tú eres aquí el que lo sabes todo. Al menos en esta situación tú lo sabes todo. Y tú eres el que estás haciendo que cierta persona aquí se ponga las pilas. Se ponga las pilas. Así que ya sea mediante el silencio, ya sea mediante lo que sea. Ay, Leo, 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 Leo. Qué fuerte. Porque esta persona, ya te digo yo, como que tiene mucho sentimiento hacia ti muchísimo. Pero que, bueno, ha quedado así. Ha quedado así. ¿Y qué carta es? Compromiso. Que tu vida amorosa está yendo al siguiente nivel. ¿Y esto qué significa? Pues que tú lo sabes. Que la persona a lo mejor no está segura. Tiene miedos. Que hay cosas aquí. Que tiene miedos. A lo mejor a que la rechaces. A que tú tengas ahí algún tipo de rechazo. De rechazo hacia cualquier situación que sea estar en una relación estable. Aplícalo a tu situación. Leo, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo, por favor, si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.